Va a ir al Carnaval de Barranquilla es el maquillaje que debe lucir. Ya llega la fiesta más grande del país que resalta la riqueza cultural del Caribe colombiano y para que luzca perfecta. Los expertos de Catrice comparten un maquillaje para lograr un look espectacular para vivir y gozar el mejor carnaval. Este es un evento que contagia de alegría a quienes visitan la ciudad de Barranquilla y a todos quienes ya están en modo carnaval. Si vas a asistir y aún no tienes pensado que look vas a llevar, esta marca experta en cosmética tiene para ti una propuesta de maquillaje creativo para brillar durante los 4 días de fiesta. Paso a paso de un look carnavalero 1. Puede comenzar aplicando su protector solar en el rostro para cuidarlo si va a pasar largas horas expuesta al sol. 2. El segundo paso, consiste en preparar la piel con un primer perfecto para la celebración y el clima húmedo de la ciudad. En esta ocasión recomendamos usar uno que tenga una fórmula especial para cualquier tipo de piel que necesite un impulso de hidratación. Pues la prepara para la aplicación posterior del maquillaje. Sabía que ingredientes como cereza, aloe vera y coco ayudan a reponer los niveles de hidratación de la piel durante 24 horas. Estos dan como resultado un rostro de apariencia uniforme y una agradable sensación de frescura. 3. Para iniciar su maquillaje, aplique una base ligera y de larga duración que pueda esparcir por todo su rostro. 4. Puede complementar con un polvo compacto para terminar de fijarla y darle un acabado mate. Gracias por ver el video.